Bueno, esta camionetita es de mi hermano Felipe 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 Este, ayer la trajo Felipe y Martín Martincillo, pecho amarillo La trajeron Porque está bien temblorina Y tiene muchas fugas de aceite Y... Y al parecer, pues, el aceite que tiene metido en las bujías Está apagando la chispa Y si te fijas, mira, tiene un chorro de aceite aquí embarrado En lo que viene siendo el cuerpo del acelerador Bastante aceite Y bastante aceite por aquí, por la tapa de punterías Entonces, mis pienso son que la válvula PCB Que la válvula PCB está en el múltiple de admisión Está tapada y se le está metiendo un chorro de aceite aquí Todo está inundado de aceite en esta camionetita Entonces, lo primero que vamos a hacer es sellar la fuga De aceite de la tapa de punterías Si nos autoriza el cliente Quitamos el púltiple de admisión Para destapar la PCB O revisar si está tapada o no está tapada Y limpiar todo esto Porque está llena de aceite por todos lados La voy a prender para que escuchen como suena Tiembla toda temblorosa Y toda pedorrienta está la camionetita Ahí va De oriente y temblorosa Vamos a empezar a desarmarla Y la vamos viendo ahorita Tutcción 3 2 3 3